Si te gustan fritas, horneadas, saladas o dulces o veganas, estás en el lugar perfecto. Harry, el dueño y chef de este restaurante en Miami, Florida, ha creado más de 60 tipos de empanadas. Paella negra, sándwich cubano, pizza, son algunos de sus particulares rellenos. Mi platillo favorito es el mac and cheese. Y conseguirlo en una empanada es algo diferente y demasiado cool. Mi familia ha tenido panaderías en Chile, en Venezuela y en Miami. Entonces yo he crecido en el mundo de panadería. Y después con mi esposa se me ocurre, vamos a hacer una panadería que la especialidad sea de empanadas. Y empanadas de todo tipo del mundo. Una empanada que significa envuelta o cubierta con pan, tiene cerca de 350 calorías. Y en este lugar, literalmente, se acaban en minutos. Harry, ¿en un día aproximadamente cuántas empanadas venden? Bueno, el día más movido de nosotros es un sábado y podemos vender más de 800 empanadas. ¿Y cuál es la empanada más popular? Pero siempre la más popular es la empanada del mes. ¿Y la de este mes cuál es? Es Philly Cheese Steak. Es nuestra versión del sándwich de chiladera muy famosa, que tiene carne, pimentón verde y cebolla con queso. Rico. ¿Y la quieres hacer? Venga, vamos a hacer una. Dale un poquito para que quede lisa. Perfecto. Para que quede todo parejito. Sí. Me dice si no, ¿eh? Ahora, agarramos el este. Con fuerza. Veo que este es un molde diferente. Queremos que la forma de la empanada quede como un sábado, entonces sí. Me encanta. Una por una. Tradicionalmente, como lo ha hecho mi familia por más de 40 años. Queremos tu primera empanadita. ¿Qué tal? Mi primera empanada. Muy bonita. Oye, ahí está, ¿eh? A esta me la llevo yo. Se fríe por tres minutos y lista. Y llegó el momento de la verdad. Hay que probarlas, Harry. La mejor parte. A ver, exacto. A ver, ¿qué tal está esto? ¿Qué tal? Buenísima.